Aplausos Son mejores las de ajo Porque repiten Es el enemigo Ustedes podrían parar la guerra un momento El teniente que ha metido la cabeza en el cañón Pasando de lista por lo de la limpieza Y ahora le cogen las orejas a contraorrea Si, si, si hemos probado con jabón Pero se le pone el pelo rubio y nada Está vivo, está vivo Y dice, sacando de aquí No, si yo creo que disparando se desaflanca Esto que le iba a decir Ustedes van a atacar mañana ¿A qué hora? A las 7 estamos todos hundiendo Después de la peca por la tarde Después del fútbol Y van a venir muchos Yo no sé si va a haber balas por la tarde Bueno, hacemos una cosa Nosotros las disparamos Y ustedes se las reparten Otra cosa Ustedes han tirado un cañonazo el martes pasado 6 y media, 7 y menos cuarto Joder, pues anda una señora que no era de la guerra Pues anda, que les ha denunciado a la policía No, no, a ella no Pero las naranjas y los bizcochos tirados por el suelo Pues, ¿qué le vaya a decir? ¿No estará por ahí Agustín? El espía de ustedes Sí, uno pequeño Vestido de lagarterana Sí Pues nada, que se han llevado los mapas del polvorín Y ahora no encontramos el polvorín Pues dígale usted que los traiga Sí, que no tenemos otros que los traiga Pues que haga una fotocopia que no nos devuelva Venga Un abrazo Que usted los bate bien Adiós, adiós